Jerusalén fue testigo. Han pasado más de 2.000 años y la historia está a punto de repetirse. Iztapalapa se prepara, la pasión está muy cerca. Como desde hace 168 años, la delegación más grande de la Ciudad de México revivirá los momentos más importantes previos a la muerte y resurrección de Jesucristo. Una de las representaciones más importantes, patrimonio cultural con reconocimiento a nivel internacional, pero para los participantes es más que una actuación. Cuando es una obra piedra se tiene que estudiar para poder expresarse de manera adecuada. En este caso, esta representación se hace con amor, con mucha fe, con mucho respeto y sobre todo con una gran responsabilidad. La preparación es intensa. Implica un esfuerzo físico para poder primero visitar los ocho barrios de Iztapalapa y luego recorrer los tres kilómetros de Viacrucis por el Cerro de la Estrella, que en el caso de Gilberto, quien encarnará a Jesús, llevará sobre sus espaldas una cruz de madera que pesa 90 kilos. Pero el esfuerzo no queda ahí. Espiritualmente pues estoy también muy bien preparado, estoy en paz, estoy con mucha tranquilidad de mí mismo. Asisto a misa todos los domingos y de hecho el comité organizador nos apoya con un retiro espiritual, que ya pasamos ese retiro. Me siento en paz, tranquilo, y sé que no le temo a nada. Dios está conmigo en todo momento, sé que me está apoyando, sé que me hace fuerte, tanto espiritualmente, físicamente, mentalmente. Una representación en la que no podía faltar la Madre de Cristo. Te adentras tanto en el papel y es tanto el amor y así como... Sí, el amor que le tienes al Virgen, ¿no? Bueno, en mi caso, los sentimientos que te genera en representarla en los ensayos, o al menos a mí, me ha conmovido muchísimo. La verdad es que en los ensayos el simple hecho de ver a Gilberto, ¿no? Que ya no lo ves como Gilberto, sino que es Cristo mismo. Aunque cada año la delegación despliega un importante operativo de seguridad con más de 1.500 elementos policiales para proteger a los más de 2 millones de visitantes que se esperan, no son suficientes para cuidar del todo a quien representará a Judas Iscariote. Es una experiencia que va a ser inolvidable, pero no es algo tan agradable. ¿Por qué? Porque en el papel que represento recibo muchas ofensas, muchas agresiones, tanto físicas como verbales en todo el recorrido. Y sabe bien de lo que habla, pues este será su tercer año consecutivo representando al traidor y la gente se lo toma muy en serio. Hay personas que en ocasiones te corretean, te avientan monedas, te avientan fruta, te avientan agua y todas las maldiciones que creas o que conozcas. O sea, todo el recorrido ha sido el aviento. Entonces, es difícil. Una experiencia que sin duda le pondrá la piel de gallina y sobre todo lo hará reflexionar.